Lo habíamos anticipado el domingo, es el Día del Vino y estamos aquí con un enólogo realmente que sabe mucho del tema, Daniel César Macera. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás Cecilia? Claudio. Bienvenido. Gracias, gracias por recibirme en esta casa. Qué bueno tener un Día del Vino Argentino, ¿no? Sí, realmente, porque es una bebida que tiene mucho arraigo, no sólo en la gente, digamos, en los que somos bebedores de acidos de vino, sino también es una industria que mueve y que no sólo moviliza, sino que le da de comer a mucha gente en Argentina. Casi 400.000 personas, perdóname, más de 100.000 personas en forma directa y más de 350.000 personas en forma indirecta dependen de la industria vitivinícola. Cuando uno ve una botella de vino, la toma, no toma dimensión realmente de la cantidad de trabajo, de gente involucrada, como vos bien decías. La figura es que uno visita una bodega y ves todo lo que hay en el cultivo, en el cuidado de la planta, de la vid. Recién ahí tomás conciencia del esfuerzo, porque uno a veces ve una botella de vino y ve glamour, ¿no es cierto?, una buena mesa. El esfuerzo que hay detrás de todo eso, que es lo que vos describiste, o sea, todo el trabajo de un año o de muchos años, porque además hoy lograr variedades que tengan alto nivel de complejidad para hacer vinos de alta gama, lleva muchos años, porque es una prueba de error, de cantidad de producción, de clones para seleccionar, una serie de cosas. Entonces son muchos años, todo el año de trabajo en un viñedo, que de pronto te lo puede malograr, hace un ratito recibí unas fotos de una granizada de ayer a la tarde en Tupungato, en la parte alta de Valle de Uco, tremenda, y bueno, eso se pierde absolutamente todo, ¿no?, y en muchos casos hay un daño en la planta. Bueno, todo eso, más todo el trabajo después en la bodega, todo para llegar, digamos, a que en nuestra mesa tengamos un rico vino. Yo quiero decir que Daniel Macera está acá, gracias a Pablo Maizano, ahí de Vinotecas El Tronador, que no quiere aparecer, él no quiere ni el micrófono, ni al micrófono se acerca. Y a mi amiga Azul, que después la voy a mostrar. Azul Maizano, que está... Estamos amigos, amigas. Pablo no querrá, pero Azul seguro que sí, seguro que Azul sí. A ver, siempre un enólogo anda con vinos. Sí. ¿Qué trajiste y qué características tiene lo que traje? Sí, hay dos cosas que traje, dos cosas muy clásicas. Una, para esta época, un rosado. Rosado. Un rosado. Fresquito. Estos rosados son ideales para esta época. El vino rosado, recuerden que se toma igual que el blanco o el espumante, se los toma fríos. Ajá. Fríos son 7, 8, 9 grados. Tampoco mucho menos de eso, porque a menos de 7 grados los aromas no se expresan. Ah, qué buen dato. Entonces, eso de tomar el vino bien helado, no, nunca. Es punta, perdón, punta de flecha. Punta de flecha, sí, eso es. Esta es una bodega muy tradicional que está dentro del complejo de Clos de los Siete. Clos de los Siete es un emprendimiento que arrancó allá por el año 99 de 7 empresarios millonarios franceses que invirtieron en el Valle de Uco, en la zona de Vistaflores. Cada uno tiene sus viñedos. Esto es la familia Rochil y la familia Dolan. La familia Rochil es una familia muy conocida en el mundo del vino, porque tienen bodegas por todo el mundo, y la familia, los socios, son los dueños de la fábrica de aviones Mirage. Ah, mira. Así que la gente despunta el vicio teniendo una bodeguita en Valle de Uco. Está muy bien. Como nosotros hacemos la huerta el domingo en casa, ellos tienen una bodeguita. Bueno, les decía, los rosados, ideales para esta época, un vino rosado seco, seco es importante, no tomar vinos dulces antes de la comida. O sea, un vino rosado seco, un blanco seco, esa copa de bienvenida que le damos a la gente cuando llegan a nuestra casa. Que generalmente la gente te da algo dulce. Algo dulce. Y realmente lo dulce lo que produce es una saturación en el paladar y además una sensación de saciedad, con lo cual después difícilmente disfrutemos de la comida o de otro vino. Entonces, esto, bien frío, ideal para esa copa de bienvenida o para una entrada, una entrada fresca de marisco, sushi, lo que se les ocurra que sea fresco. Esto es un tinto, obviamente, el tinto emblemático de Argentina que es el Malbec. El Malbec de Valle de Uco. Misma bodega. El Malbec de Valle de Uco está teniendo muchísimo éxito. Valle de Uco es como un poco la zona VIP de los viñedos de Argentina porque ha tenido muchísima inversión, tanto extranjera como nacional. Bueno, el Malbec es nuestra cepa de bandera junto con el Torrontés y es un vino muy versátil porque acompaña cualquier tipo de comida. Es un tinto que desarrolla lo que nosotros llamamos taninos dulces. Es decir, esa astringencia o aspereza que producen los vinos tintos, en este caso están un poquito adormecidas, esa aspereza, por taninos dulces. Ah, muy bien. Que no significa que sea un vino dulce. Ah, bien, bien. Ese es el Malbec que le gusta a usted. A mí me gusta... No, 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 son vinos secos. Dulce no me gusta. Lo que no producen es esa sensación de aspereza profunda que a veces producen otro tipo de cepas como el Cabernet o el Syrah. En el caso del Malbec tiene éxito además en el mundo por esa versatilidad, ¿no?, que acompaña cualquier tipo de comida. ¿Azul Maizano querrá venir? Azul, vení. Obvio que vení. Vení, Azul. 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 Subió y me regaló un vino allá. Ay, qué lindo. Y desde ahí nos hicimos amigos. Desde ahí se hicieron. Yo entiendo, lo entiendo. ¿No querría venir un ratito Azul? Vení, hazme un beso, Azul. Para que te vea mamá. Vení, vení. Ahí está, ahí está. Ahí está, vení. Ahí viene. Muy bien. Paciencia, paciencia. Bueno, estos vinos obviamente ahí en el Tronador. Sí, obviamente, gracias a Pablo, gracias a la gente del Tronador. Y qué hacen tanto por el vino en esta ciudad. Realmente, Tandil es una plaza muy importante dentro de la provincia de Buenos Aires. Es una plaza que tiene un mix importante, es decir, donde se vende de todo tipo de vinos y sobre todo de gama media alta. Lo cual no es poco. Es una plaza muy bien vista por todas las bodegas. De hecho, bueno, uno de los proyectos que tenemos con Pablo es una feria de bodegas para el año próximo, para el mes de mayo. Pero ya nos van a estar contando. Seguro que sí. Bueno, y Azul, ¿ya fuiste a la escuela? ¿A qué escuela vas? A Aprenderés. A Aprenderés. Muy bien. En la escuela terminamos bien el año. No termina todavía. Claro, bueno. No, no, falta, falta. ¿Bien? Bien. Por bien. ¿A qué grado pasás? A cuarto. A cuarto. Se va a... ¡Grande! Bien. Impresionante. ¿Cómo se llama mamá? Claudelina. ¿Le mandamos un beso? Sí. Ahí está. Muy bien. Un beso para Claudelina. Bueno, gracias, Azul. Daniel, muchas gracias. Un gusto conocernos. Gracias a ustedes. Gracias por recibirme en esta casa. Feliz día del vino el domingo. Seguro, para todos. Levantemos la copa. Un gran enólogo. Daniel César Macera charlando con nosotros.